¿Sabía usted lo que fue la Gran Depresión Financiera de los años 30? La Gran Depresión fue una crisis financiera mundial que se prolongó durante la década de 1930 hasta los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial. Se originó en Estados Unidos a partir de la caída de la Bolsa Valores de Nueva York el martes 29 de octubre de 1929, también conocido como el Martes Negro. La depresión tuvo efectos devastadores en casi todos los países, tanto ricos como pobres, donde la inseguridad y la miseria se transmitieron como una epidemia. Se dice que las dificultades económicas propiciaron la aparición del nacionalsocialismo y la llegada de Adolfo Hitler al poder en Alemania. Bueno, y de esta manera ya aprendimos lo que fue la Gran Depresión y lo más importante, esperamos que jamás se repita. Gracias.